Bueno, en realidad el círculo tiene una linda historia para contarnos, porque nació el primero de junio de 1908, ahí muy cerca de la radio, en el Jockey Club, donde era el Jockey Club antiguamente, y bueno, se juntaron nueve hombres de prensa de aquel momento, entre ellos estaba uno de los cinco sabios, nada más y nada menos que Pedro Bonifacio Palacios, el más fuerte, que fue uno de los fundadores, ese día, y decidieron, al juntarse, armar una institución que tuviera dos facetas, por un lado la faceta cultural en sí, digamos, de dar cultura a los futuros socios, pero también a la comunidad platense y de la provincia de Buenos Aires, y después de darle beneficios materiales a los futuros socios, porque todavía no tenían. Y bueno, así nació hace 115 años un círculo de periodistas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, oyentes de Radio Universidad Nacional de La Plata, estamos en este bloque especial, bloque especial porque estamos cerrando junio, y junio trae varias conmemoraciones, entre ellas arrancando con el Día del Periodista, allá por el 7 de junio, y también es el aniversario del círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires. Y para ello lo tenemos a un amigo de la casa, a una persona como Hugo Márcico, que hace años comenzó con el periodismo deportivo, después siguió con el periodismo de investigación, otra de las facetas del periodismo, y que se ve reflejado en los importantes libros que ha hecho y ha editado en los últimos años, a raíz de ese metier de ser periodista, investigador, pero también actualmente es el presidente del círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida, ¿cómo andás Hugo? Y muchas felicitaciones. Hola Luis, buenas tardes. Bueno, la verdad que siempre es un gran placer cuando nos convocás, y nos convocan ustedes desde UPAC para salir por la radio, porque la verdad que después tiene buenas repercusiones el programa, y eso nos pone contentos para lo que queremos comunicar, y muchas gracias por el saludo. Bueno, los agradecidos somos nosotros de tenerte acá, y me gustaría comenzar esta conversación para, porque no todos conocen, estamos diciendo que en junio se conmemoró un nuevo aniversario del círculo de periodistas de la provincia de Buenos Aires, de 115 años, que no es poco, y pocos conocen la historia de este círculo y la trascendencia que tiene, y que también hay un vínculo con el otorgamiento de la fecha del día del periodista. Pero comentanos vos, Hugo. Bueno, en realidad el círculo tiene una linda historia para contarnos, porque nació el primero de junio de 1908, ahí muy cerca de la radio, en el Jockey Club, donde era el Jockey Club antiguamente, y bueno, se juntaron nueve hombres de prensa de aquel momento, entre ellos estaba uno de los cinco sabios, nada más y nada menos, que Pedro Bonifacio Palacio es el más fuerte, que fue uno de los fundadores ese día, y decidieron, al juntarse, armar una institución que tuviera dos facetas, por un lado la faceta cultural en sí, digamos, de dar cultura a los futuros socios, pero también a la comunidad platense y de la provincia de Buenos Aires, y después de darle beneficios materiales a los futuros socios, porque todavía no tenían. Y bueno, así nació hace 115 años un círculo de periodistas en la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Eduardo Martínez Peralta, fue el primer presidente unos días después, y se armó la primera comisión directiva, y ahí empezó todo un desarrollo de una institución señera del periodismo y también de la sociedad, ¿no?, de la sociedad platense y en parte provincial, que se mantuvo y se mantiene vigente hasta hoy en día, gracias a Dios, ¿no?, gracias a, digamos, a las distintas generaciones de periodistas que fueron dirigentes del círculo y que hicieron dos cosas, mantener la tradición del círculo y actualizarlo a su tiempo. Bueno, y es lo que nosotros un poco la nueva cámara de dirigentes estamos haciendo, tratando de mantener la tradición del círculo y, por otro lado, actualizarnos al tiempo que vivimos, ¿no? No ha sido fácil, sin duda, 115 años han pasado un montón de cosas, ¿no? Así es, muchos años. Así que es una de las instituciones en torno al periodismo más antiguas del país, diríamos, y debe haber tenido una gran incidencia. Yo decía que ha tenido una incidencia en fijar esa fecha como día del periodista, ¿no? Sí, yo te voy a contar una cosa previa a eso, que fue muy... En realidad, un par de hitos antes de la fecha del Día del Periodista, por ejemplo, siempre estuvo en defensa de la libertad de expresión, de la profesión, de la profesión de periodista, del oficio de periodista, porque, digamos, también es un oficio el de periodista, y en el año 1935 tuvo un hecho muy importante, porque fundó el círculo de periodistas la primera escuela de periodismo de Latinoamérica. Ah, mirá. Que no había en ese momento una escuela de periodismo en Latinoamérica, y se fundó. Y esa escuela, después hubo un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, y se fue transformando en lo que fue la Escuela Superior de Periodismo, que ya de la universidad, ¿no?, con los años, que funcionaba ahí en 44, 8 y 9. Y hoy es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, es decir, tuvo todo un recorrido hasta llegar a ser hoy la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Disculpame, Hugo, pero que pocos conocen, ya que estamos en Radio Universidad, el origen, el origen inicial de esta Facultad de Periodismo que tiene nuestra universidad. Exactamente. El origen fue en 1935, inclusive si uno entra a la web de la Facultad de Periodismo, ahí mismo reconocen a Manuel Elisabe, que era presidente del Círculo en ese momento, que lo impulsó, digamos, en 1933, se organizaron en 1934 y se fundó en 1935. Después vino unos años más adelante la alianza con la Universidad Nacional de La Plata y todo el proceso ese que te fui diciendo. Y ahí cerca, nomás, en 1938, los periodistas no teníamos un día para celebrar el Día del Periodista, todavía no había. Y se hizo un Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba. Y ahí los representantes del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires propusieron el 7 de junio, en homenaje a la salida del primer periódico Patrio, el 7 de junio de 1810, que fue la Gaceta de Buenos Aires que fundó el querido y recordado prócer Mariano Moreno. Con ese fundamento de haber sido el primer periódico Patrio, para nosotros Moreno el primer periodista Patrio, digamos, se fija el 7 de junio y ese Congreso lo aprueba. Y a partir de ese 1938, todos los 7 de junio se celebra el Día del Periodista. Así que fue algo muy icónico para nuestros representantes y es un orgullo para nosotros. Fíjate que te estoy nombrando que Pedro Bonifacio Palacio fue uno de sus fundadores, que se fundó la primera escuela de periodismo en Sudamérica, que se propuso la fecha del 7 de junio. Así que, bueno, se han hecho cosas importantes y ya más, por allá por 1944, ya en la década del 40, también se trabajó mucho, desde el Círculo de Periodistas, te acompañó mucho el tema de la creación de lo que fue el Estatuto Profesional del Periodista, que después, en 1946, se transformó en la Ley 12.908, que es el Estatuto Profesional del Periodista, que todavía tiene vigencia hoy en la actualidad. Es el que rige, de alguna manera, el funcionamiento de los periodistas como trabajadores y que le da la protección a los trabajadores, no de prensa. En esta conversación que estás diciendo, Hugo, estamos mostrando las distintas facetas del Círculo de Periodistas, la importancia en el desarrollo de la profesión, de la cultura, y ya que hablamos de cultura, uno que ha tenido la suerte de visitar las instalaciones del Círculo de Periodistas, también tienen una importante biblioteca. Sí, no, la biblioteca, que lleva el nombre de Jacinto Calvo, que fue un gran periodista y dirigente que le puso muchas horas y mucha garra a la biblioteca, es una biblioteca especializada en materia de periodismo, digamos, pero que también tiene otro material de la literatura mundial y nacional, ¿no?, con libros realmente muy antiguos, y también hay algunas cuestiones porque nosotros cuando hablamos de cultura siempre estábamos haciendo actividades culturales relacionadas con la ciudad y con otras ciudades también, ¿no?, pero siempre fue a lo largo de los años esa realidad y la biblioteca se convirtió como en un centro cultural también y entonces ahí se hacen conferencias, presentaciones de libros, charlas, actividades literarias y bueno, en fin, también nuestra biblioteca cumple ese rol importante, pese a que también nosotros tenemos en el sector, la biblioteca está en la parte de atrás, digamos, y en la parte de adelante del círculo tenemos un gran salón de actos para 120 personas donde también se hacen actividades, pero el ambiente de la biblioteca al ser tan como antiguo, digamos, le da otro carisma a la cosa, ¿no?, cuando genera esa posibilidad, así que sí, con orgullo mostramos siempre a nuestra biblioteca Jacinto Calvo. Sí, porque a ver los periodistas de la provincia de Buenos Aires, de cada uno de los pueblos, un poco son los relatores de esas historias que se van desarrollando en cada una de esas localidades y muchos de ellos, como en el caso tuyo, Hugo, lo han plasmado en libros y muchas veces cuando uno quiere ir a buscar las historias de los distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires se encuentra que le ha escrito algún periodista de algún periódico de algún folleto de esa localidad, o sea que es un rol muy importante del periodismo para preservar esa historia y el presente de nuestra provincia de Buenos Aires. Sí, es como el periodista es como el cronista de los acontecimientos, ¿no? yo tuve la posibilidad de formarme en el oficio, yo estudié en realidad un año y medio en la escuela de periodismo, después tuve salir a trabajar y paralelamente comencé a formarme en el oficio en los medios, ¿no? Primero en el diario La Gaceta y después en el diario del día y uno ve ahí digamos realmente uno va escribiendo la historia todos los días y vos fíjate que el día del día nació el 2 de marzo de 1884, casi dos años después que la ciudad un poquito de tiempo ahí nomás. Entonces como que fue escribiendo todos los días la historia, así que tiene un archivo y el otro día también charlábamos un poco con escritores porque yo ahora me estoy moviendo también en ese mundo y un poco hablábamos y firmamos un convenio con la SADE con la Sociedad Argentina de Escritores Filial La Plata y el Círculo de Periodistas que bueno la SADE la preside Guillermo Pilía acá en La Plata y yo lo acompaño como vicepresidente también de la Sociedad de Escritores y un poco hablábamos del nexo que siempre existió entre el periodismo y la literatura ¿no? porque entre los periodistas y los escritores pero no solamente para que el periodista difunda la tarea del escritor digamos como difusor de la tarea del escritor sino que muchos periodistas se convirtieron en escritores nos convertimos de alguna manera pero muchos periodistas muy importantes yo te puedo nombrar a García Márquez a Vargas Llosa que los nombro a ellos dos porque han sido premios Nobel de Literatura después pero bueno en realidad primero fueron periodistas y quizás ese mundo del periodismo de andar en la calle de ver hechos de recorrer situaciones y después de comunicarla quizás después le dieron la visión como para poder desarrollar en sus libros historias ¿no? historias algunas noveladas y demás así que bueno en fin hay mucha relación entre el periodismo y como también hay mucha relación entre muchos escritores que escribían crónicas periodísticas también entonces se notaba mucho la diferencia cuando le da un estilo más literario ¿no? a las notas bueno Hugo y vos me diste pie porque ahí hablabas de un convenio con la SADE Sociedad Argentina de Escritores de La Plata con la Delegación La Plata y vamos a la importancia de ese pasado pero la importancia y el rol que hoy tiene el presente y que hemos visto en todo este mes de junio una innumerable cantidad de actividades convenios y un poco para contarle a todos nuestros oyentes un poco el presente del círculo bueno mira nosotros en realidad también tuvimos que es un inicio de año muy complicado porque al principio de año lamentablemente tuvimos la pérdida de quien fuera presidente del querido Eduardo Tucci que yo quiero aprovechar para recordarlo y hacerle desde aquí un homenaje y bueno de alguna manera tuvimos que reacomodar garantizar la institucionalidad del círculo nosotros con Eduardo pasamos lo peor como ustedes como todas las instituciones y toda la sociedad lo peor de la pandemia las instituciones cerradas digamos fue algo muy complejo para todos y para nosotros también para el círculo también pero bueno pudimos salir de esa situación tuvimos este golpe pero bueno dijimos se vienen los 115 años por ahí generar todo lo que veníamos pensando y armamos un programa un programa que le dimos a llamar junio mes del periodismo donde generamos una planificación de 30 actividades la mayoría realizadas por nosotros desde el círculo de periodistas y otras de instituciones que de alguna manera hacían una actividad y la dedicaban digamos los 115 años del círculo de periodistas además así que bueno estamos muy contentos casualmente hoy venimos de firmar un convenio con la Universidad del Este también que es una universidad de la ciudad y hemos hecho un montón de actividades y una que yo quiero también destacar aparte es un convenio también que hicimos con ACED que es una institución de mujeres profesionales y empresarias porque una de las cosas que que al menos yo aspiro hasta el año próximo es darle la participación a la mujer en el círculo imagínate que es una institución muy antigua el círculo es una institución antigua pero que estamos insertos en la modernidad porque nosotros la insertamos en la modernidad pero queremos darle una amplia participación a la mujer más de la que tiene todavía si bien hay mujeres pero creemos que tienen que tener más y también a los jóvenes esas son dos de las de las de las vertientes y hemos hecho por ejemplo algo importante que lo teníamos también en carpeta siempre y nunca lo podíamos concretar que es abrirnos más a la provincia de Buenos Aires y en ese sentido estamos armando una red o una mesa de tipo provincial del círculo donde una de las primeras actividades que tuvimos este mes fue hacer precisamente un Zoom mediante la plataforma Zoom con 20 periodistas de 20 ciudades de la provincia un poco para eso ¿no? empezar a armar una red porque muchos nos planteaban eso también una red en el sentido de no sentirse solo cada uno en su ciudad o en su localidad y estar en contacto y también que sepan que cuando vienen a la ciudad tienen un lugar donde poder estar con computadoras con lo que necesiten digamos que tengan que tengan un lugar de pertenencia cuando llegan a la ciudad que se sientan parte del círculo de periodistas así que lo estamos trabajando mucho con el vicepresidente Guillermo Cavia eso que él casualmente es digamos viene de una ciudad del interior pero ya es platense pero vino a estudiar y se recibió de licenciado en comunicación y se quedó en la ciudad como tantos como tantos que vienen a estudiar en nuestra querida Universidad Nacional de La Plata así que estamos dando bastante importancia a ese tema como una forma de actualizarnos en una época Luis donde el periodismo tiene enormes desafíos digamos conjuntamente con la sociedad en general porque estamos en un momento de mucha dificultad que la salida de la pandemia no fue no es tan fácil como se pensaba la situación económica pero también la situación que a nosotros nos atraviesa mucho todo este tema de lo digital si bien un lado ayuda bastante pero por otro lado trajo bastante sin comentar trae como un nuevo paradigma para el periodismo y ni que hablar lo que significan las redes sociales me parece que ahí está un poco el foco que también hay que trabajar mucho sobre eso en esta conversación que hemos tenido Hugo realmente es un es ese legado de compromiso de esos pioneros ese entusiasmo y como bien y como bien decimos actualizado en los nuevos tiempos con los nuevos desafíos creo que amalgamando esas dos cosas Hugo el círculo tiene un rol pero más que importante en estos tiempos de cambio de la sociedad de la sociedad global que estamos viviendo para los nuevos tiempos para las nuevas generaciones de periodistas así que realmente te agradecemos este tiempo que nos has dedicado y seguramente seguiremos charlando mucho más pero bueno como iniciamos esta conversación muchas felicitaciones por este mes de junio por el mes del periodista por el círculo y la vigencia que nos pone muy contentos todo lo que nos has contado que están realizando bueno Luis te agradezco muchísimo yo los veo también a ustedes lo mismo manteniendo el legado como institución digo como PAC ustedes manteniendo ese legado tan rico que tienen y también adaptándolo a este tiempo que me parece que es eso la responsabilidad que tiene cada generación de dirigentes y tratar de darle lugar a los jóvenes que eso hay que decirlo también no es fácil porque los jóvenes aún están con otra con otra mentalidad por allí y les cuesta un poco integrarse si bien le abrimos las puertas nosotros lo dije yo el otro día las puertas abiertas para las mujeres para los jóvenes pero también sabes que Luis una cosita más y ya cortamos aquellos hombres y mujeres más maduros que por ahí tienen mucha voluntad y muchas ganas a esos también tenemos que convocarlos y darles la participación también que están buscando también porque que no se sientan como que parece que es un tiempo de descarte de la gente más grande no no hay que hay que saber aprovechar viste esa esa experiencia para para las instituciones tratar de amargamar todos juntos ¿no? así que muchísimas gracias Luis bueno agradecidos nosotros sí realmente sí la nueva sociedad la vamos a construir con jóvenes mujeres mayores con todos con todos incluidos adentro que va a ser provechoso y un futuro bienvenido para todos bueno muchas gracias Hugo